Muy bien, gracias Carlos, buen fin de semana para vos. Vamos a hablar de las obras que comenzaron esta mañana tempranito, cerca de las 9, en los accesos sur y este de la provincia de Mendoza. Esta mañana comenzaron los trabajos de recuperación y remodelación de la carpeta asfáltica en ese tramo. Hablamos con los distintos delegados que están trabajando allí en el lugar y esto nos contamos. Estamos trabajando sobre la rama que conecta el acceso este con el acceso sur, en dirección hacia el sur. Hemos iniciado el corte hace minutos no más para la tarea de reencarpetado, que básicamente es construir una carpeta de rodamiento asfáltica nueva. Estamos realizando en conjunto con Vialidad Nacional, específicamente el cuarto distrito, tareas de mantención de diversos sectores del acceso este. Esta es la última intervención que hacemos bajo este programa que está avalado por un convenio firmado entre las dos entidades y hemos realizado distintos rulos e intervenciones en distintos sectores del acceso. Estamos realizando una recuperación de lo que serían ramas, rulos y colectoras en rutas nacionales que se encuentran en jurisdicción compartida con el municipio de Guaymayén. Hay que rescatar que no se está haciendo una calzada nueva, se está recuperando lo anterior, lo que de alguna manera se suele denominar como tareas de conservación mejorativa. Bien, ahora la información en vivo llega con Pablo Gamba nuevamente, porque hay caos vehicular a raíz de la obra que veíamos recién que se está llevando adelante en los accesos. Pablo, bienvenido nuevamente, te escuchamos. Muchas gracias compañeros, exactamente, obras que está realizando Vialidad Nacional conjuntamente con la Municipalidad de Guaymayén y obras que tendrán que tener de la paciencia de todos los mendocinos, tendrán que contar con la paciencia de todos los conductores que observan, por ejemplo, a esta hora, un horario pico en donde muchos conductores están volviendo de su trabajo y lo que están observando en imágenes es acceso este, acceso este no con dirección al centro, sí con dirección hacia, por ejemplo, San Martín, frente al Cóndor estamos ubicados. Y miren lo que les voy a mostrar para que se ubiquen bien. Cuando uno circula, circula en esta dirección, como voy caminando, acceso este y siempre en Palma, acceso sur con esta curva que es bastante pronunciada y necesaria. ¿Era necesario este arreglo? Sí, realmente es necesario porque son muchos los vehículos que pasan todos los días por este lugar, es la conexión de acceso este, el centro quizás, con Maipú, con Luján de Cuyo. Bueno, se está reparando y se llevarán a cabo los trabajos, como bien lo decían recién distintos representantes, tanto de Vialidad como de la Municipalidad, hasta las 17 horas aproximadamente va a estar cortado el tránsito con dirección hacia el sur. Hay distintas opciones, distintas variantes, sí, distintas opciones y distintas variantes que se pueden tomar. Por ejemplo, estoy pensando seguir por acceso sur hasta Urquiza y de Urquiza tomar hacia el sur, hacia Maipú, por ejemplo, allí hay una alternativa, sí, o quizás continuar hasta Tirazo para poder allí empalmar hacia el sur, o antes ya directamente saliendo del microcentro y tomar por Costanera con dirección hacia Rodríguez Peña. Pero este sector, acceso este, y lo que están observando en imágenes, acceso sur, justo la conexión se va a ver interrumpida hasta las 17 horas para que lo tengan en cuenta los mendocinos que circulan a diario por esta zona, chicos. Bueno, hay que tomar caminos alternativos, no queda otra. Es así, caminos alternativos porque, miren, la cámara me va a seguir y observen la cantidad de vehículos, porque, claro, estamos acostumbrados a tres trochas. Bueno, ahora solamente les queda dos a los vehículos. Y ni les cuento cuando hay camiones de gran magnitud, micros, ómnibus, la verdad que se complica bastante. Entonces, a tener paciencia o tratar de evitar esta zona y tratar de evitar choques en cadena que siempre se producen por los curiosos que pasan y se detienen por mirar. Paciencia. Pablo, discúlpame, sí, sí, a lo mejor me distraje, pero la curva que está frente al cóndor y es la que empalma con el acceso sur, ¿está transitable? Porque veíamos que trabajaban sobre ella. No, no, la curva directamente está cortada, está cortada a esta altura, ¿sí? Los conductores, la única opción que tienen es dirigirse por acceso este y pasar de la curva. No pueden ingresar desde acceso este hasta acceso sur. Está totalmente cortada la curva. Claro, por eso decía que no queda otra que tomar un camino alternativo en ese caso. Para el resto del acceso, para la circulación en el resto del acceso, sí, la tolerancia, la paciencia, porque hay una trocha menos. Pero en ese caso, camino alternativo sí o sí. Exactamente, Marisol. Aquellas personas que por allí nos mandaban mensajes y nos preguntaban, ahora, ¿puedo transitar por acceso este? Sí, sin ningún inconveniente. El inconveniente que van a tener es que hay dos trochas menos, ¿sí? Pero sí se puede transitar con dirección hacia San Martín, por ejemplo. No desde aquí de acceso este hacia Maipú por acceso sur. Muy bien. Perfecto. Gracias, Pablo.